¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo de la automoción y bueno, como sabemos, ahora les voy a hablar de esta réplica del auto fantástico, en otras palabras kit en el que uno podría convertirse en Michael Knight y bueno, como sabemos, si bien no es una réplica exacta del kit de la serie este modelo que está a la venta podría considerarse una muy atractiva evolución y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, en el mundo de las ventas de segunda mano también hay espacio para los autos del mundo de la pantalla ya sea la pantalla de televisión o del cine bueno, sin embargo, a no ser que se trate de un modelo original con un valor que hace que no esté al alcance de todo el mundo suele haber réplicas con resultados para todos los gustos bueno, este Pontiac Firebird quizá no sea la mejor réplica del mítico kit de la serie El Auto Fantástico de hecho se trata de una generación más moderna el modelo que conquistó la pantalla de televisión durante los años 80 pero por lo cierto es que es muy digna, una muy digna imitación de este auto capaz de hablar y además uno puede comprarlo ahora y bueno bueno, porque mientras que el modelo utilizado en la serie Knight Rider estaba basado en un Pontiac Firebird Transom del año 1982 mientras que este modelo que ahora está a la venta en la casa Subastas Free Knight Trailer es una versión GTA de 1987 que a diferencia de su pariente más veterano contaba con una serie de añadidos en el frontel de su carrocería no obstante, más allá de eso, pocos podrán notar la diferencia entre el kit verdadero y esta réplica bueno, el interior hasta el último detalle bueno, especialmente cuando entren en el interior de este vehículo totalmente recreado con ese estilo retrofuturista de la época con un puesto de conducción con un volante casi parecido al de un avión y lleno de pantallas y botones y luces, muchas luces y bueno en la parte mecánica, este modelo cuenta con un bloque de 5 litros tipo V8 asociado a una caja de transmisión de tipo automática de 4 marchas con el que seguramente no se llegue a las cifras del kit original de la serie de televisión aunque seguramente tampoco irá corto de potencia bueno, además otra cosa interesante es que muchísimo menos de que esta sofisticada máquina al menos por el momento, ya que la mayor oferta hasta el momento en la subasta es de 18.000 dólares algo así como 16 millones de pesos chilenos al cambio a falta de 4 días para que se cierre esta venta y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao y con esto y con esto me da cuenta y con esto me da cuenta